Bienvenidas, bienvenidos, esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre comercio electrónico, un paso hacia el bienestar económico. Para eso contamos con los siguientes invitados acá en nuestro estudio. Alexis Mazó Muñoz, él es especialista en criptoactivos del Banco Central de Cuba, bienvenido. También tenemos la presencia de Diego González Palenzuela, él es vice director económico de Sirmatel, bienvenido. Y contamos también con la presencia de Ernesto Baillín Martínez, él es segundo jefe de la Dirección General de Informática del Ministerio de las Comunicaciones, bienvenido. Muchas gracias. Con esta presentación iniciamos de inmediato el debate. Comienzo preguntándoles, ¿qué entendemos por comercio electrónico? Por favor, Diego. Bueno, una definición sencilla diría yo de qué es el comercio electrónico no es más que la compra-venta de productos y servicios por internet a través de las redes sociales utilizando pasarelas de pago o canales de pago. ¿Qué entendemos por comercio electrónico? Bueno, apegados al decreto 370 de la informatización de la sociedad en Cuba, lo define como la actividad comercial que se utiliza, es decir, que utiliza las tecnologías para su desarrollo. Todo esto puede ser desde la promoción, la comercialización, inclusive la contratación y los servicios por venta después del pago. Y eso, bueno, existe una experiencia en Cuba no solo de los servicios en línea, sino también de los servicios que se hacen de la comercialización física donde se utiliza, se intermedia en pagos electrónicos. Por eso es el camino en el que nosotros hemos ido trabajando en potenciar el desarrollo del comercio electrónico en Cuba teniendo en cuenta la amplia gama de posibilidades que este puede brindar. Alexi, ¿qué se entiende por comercio electrónico desde tu experiencia, tu expertise? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho, solamente agregar que en ocasiones el comercio electrónico es totalmente electrónico cuando los productos que se comercializan son productos digitales. Por ejemplo, podemos poner el caso de la música, de los videos, las películas. Y en otra parte, el comercio electrónico no está en el 100% del proceso en una parte porque al final lo que se está vendiendo es un producto tangible y al final siempre tiene que existir un mecanismo logístico que permita, por ejemplo, la transportación de ese producto del vendedor al comprador. Pero básicamente estoy de acuerdo con lo que se ha dicho del comercio electrónico. En base a lo que me dices, entonces, ¿podríamos decir que se hace comercio electrónico en Cuba? Sí, por supuesto. Se hace comercio electrónico en Cuba y no es una práctica que pudiéramos decir reciente. O sea, ya hace tiempo que se hace comercio electrónico en Cuba. De hecho, el florecimiento del comercio electrónico en Cuba fue en la etapa de la pandemia donde ya existía, pero bueno, a partir de aquí se empezó a usar de una manera más masiva, por decirlo de alguna forma. Diego. Sí, se hace comercio electrónico en Cuba, incluso mucho antes de la pandemia. Es verdad que la pandemia floreció el comercio electrónico por la necesidad imperiosa de brindar productos y servicios y la poca movilidad que podían tener las personas en esa situación. Pero por allá, por los años 2002-2003, Sigmater, una empresa de alta tecnología del Ministerio de Ciencia, viene realizando comercio electrónico, pero enfocado en aquella etapa fundamentalmente a la captación de divisas. ¿Hace cuánto tiempo llevan ustedes en Sigmater implementando el comercio electrónico? Desde los años 2000, creando las plataformas, haciendo comercio electrónico básicamente internacional, porque no existían en aquellos años ni las plataformas ni los canales de pago nacionales, lo hacíamos internacionalmente. Cartábamos divisas, pero los productos y servicios iban a la población cubana. Y en cuanto a canales de pago, te pregunto Ernesto, ¿cómo funciona hoy? ¿Cómo se enlazan proveedores de servicios con los clientes? ¿Cómo funciona ese mecanismo? A ver, hoy las pasarelas de pago, un poco para ir a la historia, ¿no? En el inicio de esta etapa que decía Diego, en Cuba existían algunos proveedores, además de Sigmater, principalmente Artex, la cadena Sigmaten, tenían también tiendas virtuales. Exacto. Y la intermediación de ellos con los clientes era a través de las pasarelas internacionales. Ya en esta etapa, después del 2015, se empezó a trabajar en ver cuáles eran las condiciones que se requerían necesarias. Ahí vimos la necesidad de hacer pasarelas nacionales. Se hicieron tres desarrollos en este sentido. Y de ellos, bueno, los dos que han tenido una aceptación y un funcionamiento que ha sido viable en nuestras condiciones, han sido transfermóviles en zona. Y hoy constituyen la intermediación entre los clientes y las plataformas nacionales de pago. ¿Están satisfechos con lo que se ha logrado hacer con estas plataformas? A ver, aunque hay que reconocer que el desarrollo ha sido vertiginoso teniendo en cuenta la experiencia internacional, debemos decir también que no estamos satisfechos y que nos gustaría mucho, inclusive, lograr algunos, resolver mucho de aquellas necesidades que la población plantea. Y para ello, bueno, no solo las soluciones son tecnológicas, también requieren de soluciones organizativas que a veces no llegan con la misma rapidez que las tecnológicas. Pero decir que estamos satisfechos negaría el propio desarrollo. Por tanto, yo creo que sí que hay mucho por hacer. Además, la población lo exige con toda razón y creo que es una cuestión que desde el punto de vista del desarrollo, lo que nos toca a la parte tecnológica, tenemos que seguir trabajando en ello. Yo les quería preguntar, ¿qué transformaciones implica desde el punto de vista social, económico, político y tecnológico promover el comercio electrónico, crear conciencia de que es hoy la forma de trabajar ese camino? ¿Cómo mostrarlo? ¿Cómo hacer más de lo que hoy se está haciendo? Diego, Alexis. A ver, esta es una discusión muy interesante, porque muchas veces sucede que en temas tecnológicos, como lo puede ser el comercio electrónico, a veces una componente importante, que muchas veces la principal es una componente que no es tecnológica, es cultural. Entonces, nosotros, en nuestro país, evidentemente eso ha pasado en todos los países del mundo. Lo que evidentemente el país es que hoy tiene un mejor desarrollo, lo que hicieron fue que comenzaron antes que nosotros, pero es un proceso natural. A ver, el comercio electrónico, como toda nueva tecnología, va a modificar la forma en que hacemos las cosas. Y la forma en que hacemos las cosas en una sociedad tiene que estar amparada por normativas, por leyes, y que al final eso es lo que implementa en un marco de institucionalidad todos estos aspectos. Evidentemente, lo principal que tenemos que decir del comercio económico es que aumenta el nivel de eficiencia en una economía. O sea, en una economía, hoy por hoy, todo lo que usted pueda hacer, todo lo que usted pueda trasladar hacia el comercio electrónico, aumenta el nivel de eficiencia. Y ahora, como el principal y prácticamente el único método de pago que se usa en el comercio electrónico es aquel que sea bancarizado, también aumenta el nivel de transparencia y el nivel de trazabilidad que usted le puede dar, ya no a la actividad comercial como tal, sino también a la actividad financiera. Y todas estas cosas son muy importantes para el desarrollo de una economía máxime, nuestra economía, que por estar bloqueada, que por estar en un contexto prácticamente de guerra, nosotros necesitamos ir a mecanismos que sean más eficaces y más eficientes para lograr las cosas. Ernesto. También decir que, bueno, como decíamos, la amplia gama de posibilidades que hay a partir de la pandemia obtuvo un boom bastante favorable en el sentido de introducción de la tecnología y del comercio y que la gente lo descubriera en sí. Y lo fundamental es que es innegable que toda la forma de gestión en el país apostaron por tener el comercio electrónico como una herramienta para poder solventar esa situación en la que nos encontramos. No fue un fenómeno solo en Cuba, fue un fenómeno mundial. De hecho, en el mundo el comercio electrónico tenía un tratamiento muy restringido y después de la pandemia, digo, en temas conceptuales de lo que es el comercio, después de la pandemia ese pensamiento, el comercio se abrió mucho más. Y lo fundamental en esto es que la población y las empresas, los empresarios, entendieron las posibilidades que tenían de maximizar su ganancia y de diversificar aquellas formas de comercialización. Como decía anteriormente, Simater tiene experiencia durante muchos años en el tema de lo que es la venta de productos y servicios por esa vía. Pero realmente en el pensamiento del empresario cubano, la venta de servicios por ahí era muy reducida. Y ha existido un incremento importante de la venta de servicios por ese canal. Y además la transformación de los negocios. Es decir, no solo es el pensamiento que ahora vendo digital, sino que los negocios transformaron su forma y muchos de ellos, por ejemplo, para liberar los gastos, no han vuelto a la situación que tenían antes de tener un restaurante, sino que mantienen el delivery, la entrega. Y eso es una transformación que genera eficiencia para el negocio porque le genera mejores ganancias. No tienen otros gastos. Y descargan un servicio que ya ahí lo complementan solamente entregando. Parece una tontería, pero tiene un impacto fundamental en las ganancias que tienen esos empresarios. ¿Qué transformaciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas se tienen que tener en cuenta para avanzar en el comercio electrónico? Bueno, para avanzar en el comercio electrónico a partir de nuestra experiencia, hay varios aspectos que se deben tener en cuenta. Desde el punto de vista tecnológico, es muy importante contar con plataformas, en el caso nuestro desarrolladas por nuestros propios programadores y diseñadores, lo que nos da un poco de soberanía a la hora de elaborar diferentes esquemas y adaptarnos a nuestros clientes y nuestros proveedores con más facilidad. Hay que contar con un centro de datos para mejorar la visibilidad, la rapidez de la información que fluya, que llegue a todas las partes en cualquier dispositivo. No solo vía internet, sino también a partir de los dispositivos móviles. Hay que mejorar muchísimo la atención al cliente, hay que dar un servicio prácticamente 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 379 años. ¿Eso se hace hoy? Eso lo hacemos hoy en SINMATEL, un centro de atención al cliente por todos los canales, sea por correo electrónico, por WhatsApp, por Facebook, por cualquier red social, puede llegar una información y nosotros la atendemos, la respondemos, la medimos, la analizamos y es una forma de un poco adaptando a las características de los clientes y hay que establecer un sistema logístico de almacenes, de distribución para poder llegar a mayor cantidad de personas y de público, incluidos hacia otros territorios que es muy importante. También hay otros aspectos que se deben tener en cuenta. Para que llegue a más clientes hay que realizar mercadotecnia y sobre todo mercadotecnia digital, hay que darle información a los clientes sobre tus productos, sobre tus servicios. Utilizando mucho las redes sociales. Utilizando las redes sociales, enviándoles información a través de los sitios web que nosotros manejamos. Tenemos un equipo de trabajadores dedicados a la administración de estas tiendas y constantemente estamos incorporando nuevos proveedores, atendiendo más clientes e incorporando nuevas tiendas de cualquier forma de gestión. Estatal y no estatal. O sea, nosotros atendemos también empresas, atendemos a forma de gestión estatal, MIPIME, personas privadas por estas tiendas que nosotros controlamos. Les propongo hacer una primera pausa. Vamos a ver el siguiente material con opiniones del pueblo sobre qué opinan sobre el comercio electrónico. Ya regresamos. Pasarela de pago que conozco, la que utilizo es TransferMovil. Hace mucho tiempo que la uso, hago todos los pagos de las necesidades que tengo fundamentalmente de mi casa. La electricidad, las multas, todo lo pago por TransferMovil realmente. Sí, conozco algunas pasarelas de pago, aunque la que más utilizo es el TransferMovil, pero conozco en zona también. La facilidad es que por lo menos nosotros, las personas mayores, podemos hacer los trámites por la pasarela de pago. Se puede pagar por TransferMovil, QR, también se puede pagar y por ahí podemos hacer y no tenemos que tener el dinero encima. Antes tenía que hacer una cola extremadamente larga para pagar la corriente, para pagar al banco principalmente. Ahora hasta podemos comprar los sellos por TransferMovil. Sí, sí, es muy cómoda la verdad. Hay facilidades de TransferMovil que no uso. Hasta este momento no he tenido necesidad, como por ejemplo el monedero, etc. Pero todo lo que es nauta, la electricidad, el teléfono, y realmente me ha ido muy bien. El monedero móvil lo utilizo con frecuencia. Lo utilizo para apagarme los paquetes de datos. Para hacer los pagos de la casa, o sea, la luz, el agua, el gas. Y cuando hay bancarización, el tema de par en las tiendas. Lo utilizo mucho para hacer transferencias. En este caso yo soy trabajadora por cuenta propia y lo utilizo para pagar mensualmente mi patente. Estamos de vuelta y veíamos, escuchábamos, opiniones del pueblo acerca del comercio electrónico. Pero antes de preguntarle a nuestros invitados qué opinan sobre estas respuestas, les pregunto, ¿es lo mismo comercio electrónico que bancarización, Alexis? No, no es lo mismo. A ver, bancarización es la expresión de la transformación digital en la banca, o sea, en la actividad bancaria. ¿Qué sucede y por qué a veces resultan que están muy relacionados estos temas? Porque la bancarización es una condición necesaria para que exista comercio electrónico. Porque prácticamente la única forma de uno establecer los pagos en un mecanismo de comercio electrónico es a través de un sistema bancarizado, un sistema digitalizado. Pero realmente no es lo mismo, pero sí están muy relacionados. No puede existir comercio electrónico sin que exista la bancarización. Entonces, ahora sí, ¿qué opinan sobre lo que nos dicen las personas del pueblo? Bueno, ciertamente para que el comercio electrónico nacional sobre todo se haya desarrollado, ha sido muy importante la creación de las dos pasarelas de pago nacionales, Transfer Móvil y Enzona. Básicamente sin eso no podíamos hacer prácticamente comercio electrónico nacional porque esa parte de la bancarización era esencial para ello. Y el otro tema que tiene que ver un poco es el vertiginoso desarrollo que ha tenido en el país en los últimos años de la telefonía móvil y la introducción de diferentes dispositivos móviles que permiten y soportan estas tecnologías. Por lo tanto, es básico que Transfer Móvil es una de las más usadas, la que más transacciones ha tenido en los últimos años. Y bueno, es la que prácticamente utiliza todo, aunque las dos se muestran en todos los sitios de comercio electrónico. Yo no creo que ningún sitio de comercio electrónico omita una pasarela a otra, todas son bien atendidas. Pregunto, ¿el comercio electrónico se restringe a plataformas en línea o hablamos también de cuando vamos a pagar y escaneamos un código en algún establecimiento? Hace poco veíamos una noticia en los medios acerca del mismo proceso de bancarización que se exigía que los establecimientos tuviesen. Identificado que se podía hacer pago electrónico. ¿Es lo mismo? ¿Están relacionados? ¿Cómo se relacionan? A ver, realmente como se ha explicado ahorita, comercio electrónico en la actividad de comercio tiene que estar el uso de las tecnologías, el informático y las comunicaciones. Si yo voy, por ejemplo, a una pizzería y yo quiero pagar por QR, realmente la actividad de comercio no es electrónica. Lo que yo estoy usando es un sistema bancarizado para efectuar el pago. Ya no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo voy a alguna de estas tiendas virtuales que se han hecho hoy. Allí sí, porque ahí en el acto de yo ver el producto, de yo revisar el producto, de yo comunicarme con ese vendedor y decirle que sí quiero el producto. En ese mecanismo actúan las tecnologías, la informática y las comunicaciones. En este sentido, es una polémica fuerte porque desde el punto de vista conceptual a veces se entreteje, ¿no? Pero realmente la intermediación de algún medio electrónico, ya sea el POS o sea el teléfono celular, constituye un segmento que convierte la actividad en comercio electrónico. Ahora, el comercio en línea y tenemos un comercio físico con cierre de pago electrónico. Son dos elementos que uno tiene que evaluar de la forma, ¿no? Hoy, ¿cuánta gente hace comercio electrónico? Tú puedes decir que todas las bodegas, por poner el ejemplo más básico, porque hay una intermediación electrónica y detrás de ese código que está impreso en un papel hay un componente electrónico y de seguridad fuerte, tecnológico. Así, ¿no? Pero cuando uno tiene las soluciones que son en línea, también hay soluciones que te permiten hacer el comercio electrónico como las nuevas generaciones ya lo están asumiendo. Pero no podemos decir que no había comercio electrónico, por ejemplo, en Cuba, porque desde los años 90 con la introducción de los POS y de los cajeros, esos eran los únicos componentes de comercio electrónico. Y bueno, la banca telefónica que también existía. Y son elementos que tenían una intermediación tecnológica para poder hacer pago de productos y servicios. Por tanto, la amplia gama de lo que es el comercio electrónico los abarca a todos. Ahora, esta otra parte que hay una que se restringe a un pago específico y hay otra que no, que tiene una intermediación más fuerte. Un poco hablando de la penetración y el impacto que tiene TransferMovil y en zona, es decir, son dos plataformas TransferMovil con mayor aceptación, 4,8 millones de usuarios, es un número importante, supera creo que la población económicamente activa. Y en zona tiene ya casi un millón de usuarios, ambas tienen segmentos importantes, por ejemplo, todo el que usa iPhone es mejor usar en zona porque tiene la facilidad de poder pagar en línea a través de una solución web que tiene. En el caso de TransferMovil, posibilita una solución que en un solo paquete tiene múltiples servicios y ello ha permitido inclusive, a ver, el pago de la electricidad de los servicios básicos, electricidad, agua, gas y hasta los impuestos, constituyen pagos reconocidos como trámites por las Naciones Unidas que miden el índice de desarrollo de las Naciones. Y nosotros realmente hemos tenido un crecimiento sostenido en esos pagos, en los pagos de las telecomunicaciones, por ejemplo, los servicios de telecomunicaciones, el 87% de los pagos de las personas naturales se hacen por esa vía. En el caso de la electricidad, ya más del 50% de los pagos se hacen por esa vía. En el caso de los impuestos ha ido creciendo, más del 57% se hacen por esa vía también. Y así, el agua también, más discreto, el agua y el gas, pero también han ido creciendo el gas con mayor agilidad en estos últimos tiempos. Pero se ve cómo va incrementándose los usos. Igual las personas ya no suelen usar el giro postal, hacen transferencias. Sí, exacto. Y son elementos que van cambiando la forma de hacer de las personas. Realmente tienen un impacto económico en ellos porque lo hacen más rápido, no tienen que moverse a un lugar para hacerlo. Y además no tienen que pagar nada por eso. Les pregunto, anteriormente mencionabas el tema de las características especiales de la economía, mencionaban todos, de la economía cubana y el tema del bloqueo. El proceso de digitalización de estos pagos, de comercio electrónico, ¿qué facilidades brinda hoy para el control y la fiscalización de todo lo que se mueve, de dinero que se mueve a través de estas plataformas, que mueven, se gestionan a través de estas plataformas? Bueno, ¿cómo ayuda a la economía del país a dirigirse mejor? Bueno, en este aspecto el impulso que ha dado tanto el comercio electrónico, que es el tema que nos ocupa, y la bancarización, que es la que lo habilita y lo permite, es impresionante. O sea, cuando uno usa el efectivo como medio de pago, se dice que las transacciones en efectivo no se pueden trasear. O sea, no dejan información de quién tiene posesión de ese efectivo, cuánto efectivo se mueve. O sea, los flujos de efectivo son realmente muy difíciles de trasear. Sin embargo, cuando uno realiza los pagos electrónicos, evidentemente esto es un sistema digitalizado que, primero, realiza un conjunto de comprobaciones ante aprobar o no una transacción, y después, bueno, todo eso genera información de control. Que con esa información de control, como bien tú dices, se puede utilizar por todos los organismos que rigen la economía y que rigen la vida del país, pero muy importante, no es solo por esos organismos, sino por las personas en sí. Por ejemplo, hoy mismo un titular de una pyme de un negocio que usa los sistemas estos de transfer móvil de Enzona obtiene a través de la plataforma una cantidad inmensa de información que le permite incluso dirigir mejor su negocio y hacerlo más eficiente. O sea que esto es primordial, esto es uno de los aspectos que más en cuenta se tiene a la hora de esto, y es precisamente también uno de los aspectos de por qué esto ha tenido un avance en el mundo tan vertiginoso. En las versiones más nuevas de transfer móvil, hay algo que se llama monedero móvil. ¿Eso tiene que ver algo con monedas digitales? Te pregunto, Alexis, ¿es lo mismo esto que me hablabas del efectivo y del control? ¿Cómo se relacionan? ¿Hacia dónde van? ¿Es el futuro? A ver, aquí tenemos que separar, porque también muchas veces nosotros hablamos y el concepto es lo que nos traiciona, ¿no? Y en el mundo cuando uno dice monedas digitales, lo que realmente la mayoría de la gente entiende es que se está hablando de las criptomonedas o más recientemente de las monedas digitales de Banco Central. Esta opción del monedero digital de TransferMovil realmente no es una opción que usa criptomonedas ni usa una moneda digital de Banco Central, aunque posteriormente conversaremos un poco de eso, hacia ahí vamos a ir. Pero prácticamente la versión esta del monedero digital es un esquema que se usa muy parecido a la que usan los bancos comerciales en sus cuentas, o sea, la cuenta o el saldo que yo tengo en una cuenta de un banco también se puede decir que es un dinero electrónico, o sea, es un dinero, pero realmente no es una moneda digital, sino que sencillamente usted previamente por alguna vía deposita, en este caso en Etexa, o sea, a través de los bancos, usted decide una parte de su dinero que usted lo quiere tener accesible por esa vía de dinero electrónico. Y entonces eso permite que, bueno, que usted se lo intercambie de una forma muy fácil porque únicamente tiene que usar el celular, permite bancarizar a sectores de la población, por ejemplo, los adolescentes que todavía no tienen mayoría de edad y por lo tanto no pueden tener una cuenta bancaria, pero sí usan el teléfono y sí pueden usar estas vías para pagar. Entonces, si es dinero electrónico, ahora no tiene nada que ver con criptomonedas y con monedas de Banco Central. Les invito a escuchar qué nos propone esta semana nuestro gurú de Jatibónico, y vamos a regresar con el tema de las criptomonedas y las monedas digitales y otros temas como alternativas que pueden existir y hacia dónde vamos. Vamos a escuchar qué nos trae el gurú y ya regresamos. Hoy resultará anacrónico salir a buscar un cheque de MOA hasta Mayabeque. Sería un trámite agónico. Con el comercio electrónico evitarás ese embrollo, mas no es el único apoyo, pues serás más eficiente en atención al cliente, promoción y desarrollo. Ya estamos de vuelta y luego de escuchar a nuestro gurú y su propuesta de esta semana, retomo con Alexis y te pregunto, ¿son las monedas digitales, las criptomonedas, un apoyo para el desarrollo del comercio electrónico? A ver, sí, las criptomonedas o este tipo de monedas digitales, vamos a decir que son una opción más a partir de la cual uno puede efectuar el pago en actividades de comercio electrónico y de otra índole. Este es un tipo de dinero, es una suerte de dinero, vamos a decirle así, realmente hay funciones de dinero que no las cumplen muy bien, pero para el caso que nos ocupa, pudiéramos decir que es una especie de dinero que la principal ventaja que tiene es que es muy seguro, es muy seguro, genera trazabilidad en todos sus productos y eso es lo que le ha dado valor en el mundo, es lo principal. Hay criptomonedas que son muy volátiles, o sea que su precio cambia con mucha rapidez y evidentemente este tipo de criptomonedas no son muy usadas en comercio electrónico porque no le permitiría a usted valorar bien un producto. Pero se han creado, o sea, criptomonedas que se parezcan más al efectivo, o sea que se parezcan más a la moneda con que normalmente nosotros actuamos. ¿Pudieran ayudar las criptomonedas a Cuba para comerciar de manera en los mercados internacionales? Sí, como te decía, es una opción más, claro que pudiera ayudar. Ahora, ¿qué pasa? Que hay diferentes matices, por ejemplo, hace un tiempo atrás prácticamente ningún productor o ningún distribuidor aceptaba un pago en criptomonedas. Como nosotros lo vaticinamos en ese momento, evidentemente esto ha ido cambiando y hay productores y distribuidores internacionales que aceptan pago de las criptomonedas, pero muchas veces no para comprar la cantidad de productos que le sería interesante a un país. O sea, vamos a suponer, quizás todavía hoy no hay ningún productor que permita el pago en criptomonedas de todo el arroz que consume Cuba o de toda la harina de trigo que le hace falta a Cuba. Pero sin embargo, pequeños distribuidores sí lo hacen. Por ejemplo, quizás pudiera usarse para este tipo de productos. Es una opción más. Hay que usarla, hay que conocerla. Se ha desarrollado más vertiginosamente en algunos ámbitos, en otros no todavía, pero evidentemente sí es una opción más que tenemos en cuenta. Existen leyes en Cuba que implementan y que rigen el uso de estos mecanismos y el Banco Central y otras organizaciones están constantemente en estudio de cómo usarlo en aras de un mejor desenvolvimiento del sistema financiero cubano y de la economía. Diego, volviendo nuevamente y retomando el comercio electrónico y las plataformas que ustedes, la experiencia de ustedes en 20 años, ¿cuáles han visto ustedes que han sido las principales demandas? ¿Están satisfechos con el trabajo que han hecho? A ver, con el trabajo desarrollado desde el punto de vista de todos los desarrollos que hemos logrado, de los ingresos que hemos logrado captar, o sea, económicamente para la empresa ha sido muy positivo. En la pandemia fue muy positivo a pesar de que la pandemia era un problema grave, pero desde el punto de vista económico fue muy positivo este tipo de actividad. Desde ese punto de vista podríamos estar satisfechos, pero desde el punto de vista de desarrollo del comercio electrónico todavía hay cosas que tenemos que mejorar. Esto es una actividad que está en constante perfeccionamiento porque las tecnologías van cambiando, van avanzando y nosotros tenemos que ir usándolas en función de mejorar nuestro servicio y nuestra actividad. Ya estamos empezando a elaborar proyectos para utilizar la inteligencia artificial en el comercio electrónico y también el análisis de datos, minería de datos, que nos daría un volumen de información para poder atender mejor a nuestros clientes y proveedores. Pero desde el punto de vista de la logística todavía tenemos mucho que mejorar. Hay actividades que no podemos desarrollar en toda su magnitud. Hay productos que tenemos en unas provincias que no podemos llevar a otras por las condiciones que tenemos actualmente en el país. Hay productos, por ejemplo, en Camagüey que la gente de La Habana lo quiere consumir, pero no siempre se los podemos traer. No solo traerlos, sino en el tiempo que las personas requieren. El comercio electrónico con la actividad que facilita y da velocidad a las operaciones. Pero si yo me demoro meses en traerle el producto que él pagó, no pierde, pierde un poco el sentido del servicio como tal. Y desde ese punto de vista todavía estamos inconformes y estamos trabajando en solucionar y proponer cosas para mejorar esto. ¿Cuál sería el futuro de Sirmatel una vez que puedan sortear esas pequeñas trabas que a veces se les ponen en el camino? El futuro de Sirmatel es trabajar más en la integración del sistema como tal y estamos apostando un poco a la movilidad eléctrica para un poco suplir. Estamos, ya les decía, realizando y elaborando proyectos y realizando pequeñas inversiones para mejorar la transportación de la mercancía con movilidad eléctrica teniendo en cuenta que el diésel es un recurso hoy muy escaso para nosotros y que nos limita, nos limita la actividad. Y desde ese punto de vista estamos tratando de avanzar en función de mejorar lo que vamos. Hoy se estimula el pago en línea, Ernesto. Sí. Y se ven, obtienen ganancias quienes lo usan, pero a los nuevos actores de la economía cubana, ¿cómo ellos se benefician y cómo animarlos a que se sumen al comercio electrónico, que estén presentes en las plataformas? Bueno, yo siempre parto del ejemplo práctico, ¿no? Hoy existen muchos actores económicos bancarizados, muchos actores económicos que utilizan el comercio electrónico y lo utilizan, es decir, como hoy se ha estructurado, que permite, como usted decía, beneficiar a los clientes que consumen de esos servicios. Y de hecho, muchos de ellos han visto la oportunidad de que en un entorno donde todos los precios, por ejemplo, son iguales a aquel que compra por un comercio que está instituido como comercio electrónico, tiene un descuento del 6%. Eso ya es una ventaja comercial porque el resto puede que tenga que vender al mismo precio porque se nos paga por transferencia directa, estos no, estos que lo hacen a través de un comercio y eso es una oportunidad que yo pienso que aquellos que sean comerciantes avesados lo asuman. Actualmente en la feria de informática hay un grupo de productores de tiendas virtuales de ambas formas de gestión, estatal y no estatal, donde ahí presentan sus ventajas, han presentado los proyectos como han ido evolucionando, de hecho, Cismatel está presente en el Están Cuba que es el que muestra el panorama de las tiendas en Cuba y está también, tienen un taller dedicado a eso donde participan ahí no solo los compañeros de Cismatel sino los más avesados en el país de todas las formas de gestión proponiendo nuevas soluciones y cómo ir cambiando esta matriz. Yo pienso que lo principal es como decía él cualquier empresario que haga su negocio de manera transparente constituye para ellos un mérito trabajar como debe ser y los clientes como es lógico poder disfrutar de esos servicios porque hoy lo hacemos estimulando el comercio electrónico pero mañana pudiéramos estar también estimulando o facilitando mejores opciones de pago para personas de la tercera edad para personas que viven en situaciones de vulnerabilidad aquellas personas que tienen alguna discapacidad y esas cuestiones ahora podemos hacer cuando los comercios estén debidamente todos los que estén fuera de ese esquema no estarían contribuyendo a la sociedad. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? ¿Cómo sumarlos a esa acción? ¿Qué propuestas harían ustedes? Bueno, yo creo que es muy importante lo que está haciendo el banco el banco está dando un curso de educación financiera que es un segmento muy bueno la ONADES también tiene una campaña muy positiva en eso y bueno nosotros el Ministerio de Comunicaciones junto a Juan Benzin apoyamos también una campaña donde estamos promoviendo eso eso está acompañado de un grupo de normas que se han hecho muy populares en los últimos ocho meses pero que lejos de ser un impedimento lo que tratan es de crear cultura de ir imponiendo una forma habilitante para que los usuarios puedan tener un consumo serio ir creciendo en esa cultura del consumidor de poder tener también saber que tiene el derecho a la protección del consumidor en los medios digitales como así lo tiene estipulado el Ministerio de Comercio Interior y ir también haciendo valer esta voluntad ciudadana de poder ir transformando hacia esos esquemas no solo podemos ver el comercio electrónico en las tiendas estas que hoy tenemos Tapa de Cali que es una tienda de aplicaciones y ahí se hace una venta de ciclo completo electrónico como decía Lacey hay también otras opciones que ya van saliendo para los creativos como es Picta que también tiene la facilidad de poder uno comprar productos y eso son cuestiones que poco a poco se van creando cultura los más jóvenes la van asumiendo como es lógico mucho más rápido pero las personas también de la mediana y de esa edad necesitan plataformas más amigables hay que seguir construyendo bueno y un poco de las cosas que se van a hablar en informática en el evento informática cómo ir transformando estas plataformas para que sean de acceso para todo yo creo que TransferMovil es un ejemplo porque es una sustitución empaquetada que lo tiene todo pero bueno a veces se quedan oye veo las letras muy chiquitas no sé qué y son cuestiones en las que no descansamos trabajando en soluciones para eso les pregunto ahora muy brevemente para que me digan dónde está la clave para que el comercio electrónico la digitalización la informatización de la sociedad en general este proceso que lleva varios años implementando Cuba sea la clave dónde está hoy la clave para el bienestar económico del país en estas plataformas a ver esta es una pregunta complicada lo más breve la clave está en que identifiquemos bien las necesidades de todos los actores económicos de las personas y de la economía y que todas las soluciones que hagamos en materia de comercio electrónico vayan a resolver esas necesidades eso es lo único que va a garantizar que todo el mundo se alinee y que todo el mundo se sienta beneficiado de usar y con los piezos de la tierra explotando al máximo las infraestructuras y los componentes que tenemos porque realmente la situación que tenemos hasta que no cambie esta matriz de bloqueo no va a cambiar por tanto tenemos que aprovechar al máximo lo que tenemos coincido con mis compañeros en lo que han expresado la clave está en orientarnos cada vez más a nuestros clientes y también a nuestros proveedores que también son nuestros clientes como administradores nosotros del servicio escucharlos y tratar de proponerle soluciones a sus inquietudes a sus necesidades a sus problemas interconectar lo más que podamos todo el territorio nacional y básicamente mejorar la calidad del servicio y lograr una relación precio-calidad aceptable ¿es el comercio electrónico el futuro entonces? irremediablemente no hay otra otra variante el desarrollo tecnológico nos va llevándose allá sería bueno preguntarle también a los comerciantes una vez que lo prueban eso es como todas las bonanzas tecnológicas una vez que asumen el comercio electrónico aprenden a explotarlo al máximo y eso pienso que llegó para que les doy las gracias a los tres por habernos acompañado hoy en este programa donde estuvimos tratando de cuadrar la caja del comercio electrónico buscando claves que demuestren que ahí está el bienestar económico que necesita nuestro país les esperamos en un próximo programa hasta la próxima cubano si el timbirichi levanta tu economía no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi sin timbirichi no, no, no no olvides al barrendero al maestro ni al doctor por un poco de dinero unas botas de charol y un timbirichi timbirichi hay nada más timbirichi 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 corre, corre, corre saca tu licencia y montate el timbirichi aprovecha timbirichi aprovecha ahora timbirichi que no te dan pa' un Toyota y tampoco un Mitsubishi timbirichi 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 grabaste repetimos timbirichi que no te dan pa' un Toyota la, 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 la timbirichi óyelo bien timbirichi que yo no quiero que Cuba se muera vendiendo en un timbirichi timbirichi óyelo bien timbirichi 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 que no te dan pa' un Toyota